¡Apú! ¿Cómo sobreviviste? Bueno, como vegetariano yo no consumía hamburguesas contaminadas y como dueño de una tienda estoy armado hasta los dientes ¡También necesitamos ventanas! ¡Dispárale! ¡No puedo hacerlo! ¡Es la madrina de Lisa! ¡Te disculparás en el infierno! ¡Creo que puedo hacerlo! ¡Esta! ¡Ulf! ¡Saldré a empujar! ¡No importa nada! ¡Bart debe llegar a la zona segura! ¡Penobla fue Apu al dar su vida por nosotros! ¿A dónde van? ¡Tenía que detenerse abajo y esperarme! ¡No veo la zona segura en ningún lado! ¡Vamos a jugar! ¿Quién va a cargar al elegido? ¡Ay! ¡Ay! ¡El pobrecito elegido se golpeó en su cabecita! ¡Au! 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 ¡Ya! ¡Au! ¡Au! Vaya, vaya, vaya. ¿Y ahora quién es un trabajador no productivo? Tengo su nariz. ¡Ay, eres un...! Homero, ¿dónde estabas? Papá, te convertiste en zombie. Creo que los mejores cerebros son los que están en el cerebro. ¿Dónde lo quieres, la boca o los ojos? ¡Uy, la boca! ¡En los ojos! ¡No! Cuando lleguemos a la zona segura, curaremos a tu padre. ¿Zona segura? ¿En realidad creen que hay una zona segura? Tienen razón, está por allá. ¡Déjenos entrar! ¡Tenemos al elegido! ¡Bienvenido, hijo! Para sobrevivir todos debemos comer tu carne. ¡Alto ahí, amigo! ¿Qué clase de personas civilizadas comen el cuerpo y la sangre de su salvador? ¡Debe haber otra forma! El tiempo ha pasado. Los niños juegan en las calles. De noche hay música y risas. Y solo tuvimos que dejar que Bart se bañara en nuestra comida. Oye, Lisa, ¿quieres sopa? ¡No! ¿Hm?